Lógicamente una amnistía total era uno de los límites que le había puesto el señor Conde Pumpido a Pedro Sánchez. Y ojo que Pedro Sánchez está dispuesto a que el tezano del Tribunal Constitucional pase esos límites. Dice la noticia, Conde Pumpido al límite. Su pacto con Sánchez para avalar la herida amnistía en el Tribunal Constitucional peligra por las enmiendas. El presidente del Tribunal Constitucional, cádido Conde Pumpido, se encuentra en una situación límite. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que su pacto con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para avalar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre en el Tribunal Constitucional peligra por las enmiendas presentadas en el Congreso en las últimas semanas por Esquerra y Junts. Tal como desveló en su momento Libertad Digital, Conde Pumpido colaboró en secreto con el Ejecutivo Socialista para elaborar la ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez desató la polémica en esas fechas al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcanzase para conseguir su investidura serían validados por el Tribunal Constitucional en plena normalidad democrática. Es decir, Sánchez anticipó el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Conde Pumpido. Pero las enmiendas presentadas en el Congreso por las formaciones de Carlos Purdemont y de Aragonés han puesto en una situación muy delicada a Conde Pumpido, especialmente la enmienda para distinguir el delito de terrorismo que vulnera derechos fundamentales y el que supuestamente no lo hace. Todo ello con el objetivo de liberar a Puigdemont del caso tsunami democrático donde Conde Pumpido se comprometió con Sánchez a avalar la constitucionalidad del texto inicial, no del que viene en estos instantes. Atención que el pacto inicial con Sánchez no entraba al terrorismo, no entraba a los delitos de alta traición y es verdad que estos delitos son frontales al derecho de la Unión. O sea, el tema del terrorismo afecta directamente a los derechos fundamentales, el delito de alta traición también entra dentro del derecho de la Unión y claro, Conde Pumpido es verdad que podría avalar esto, pero del minuto uno sería una ley muerta si hubiera lógica en el Tribunal Superior de Justicia Europeo y se hiciera esa acción perjudicial. Que incluso se puede hacer la acción perjudicial antes de que llegara incluso al Tribunal Constitucional. Pero la pregunta es, ¿qué es terrorismo bueno, Jesús Ángel? O sea, los 12 CDRs que llevaban explosivos en las mochilas, ¿es terrorismo bueno o es terrorismo malo? ¿A dónde iban con las bombas en las mochilas? ¿Eso qué tipo de terrorismo es? Eso es terrorismo. Los convocantes del asalto al aeropuerto, los participantes en ese asalto, ¿es terrorismo bueno, es terrorismo malo? Hay que recordar que fallece una persona que tiene que huir de esa horda durante kilómetros y, claro, termina falleciendo de un ataque al corazón. ¿Dónde viene el quid de la cuestión, Jesús Ángel? Están intentando distinguir entre terrorismo bueno y terrorismo malo para concluir en una amnistía a los presos etarras. Este es el camino. Y que evidentemente esto es una ley muerta, que esto no tiene fundamento jurídico, que esto es otro bodrio como la ley del solo sí es sí. Vale, pero les sirve para continuar en el desgobierno y en la traición a España y el daño que hacen es irreparable porque después de la ley del solo sí es sí, el daño es irreparable. Que luego hicieron dos matices estéticos que no han valido para nada. El daño es irreparable. El daño que van a causar con esta ley es irreparable. Y ese es el gravísimo problema al que nos vamos a enfrentar y sobre todo porque su punto final de destino es la amnistía a sus socios de gobierno, a ETA, a través de su brazo político-militar que es Bildu.